A partir de este momento empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Apreciados oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. A partir de este momento les traemos todos los hechos noticiosos de la Cámara Alta del Congreso en el programa institucional Voces del Senado. Hoy, domingo 26 de marzo, emisión desde Bogotá, la bella capital de los colombianos. Soy César Penagos, periodista de la oficina de prensa y en cabina me acompaña Carlos Alberto González, periodista de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado. Hola César, un gusto estar nuevamente con usted en esta mañana, también con nuestros oyentes que cada sábado y domingo nos sintonizan a partir de las 7 y 30 aquí en su programa Voces del Senado. La invitación también para que nos acompañe desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook, Senado Colombia y en Twitter, arroba Senado Gopco. Este programa es iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonida Name, en la secretaría general Gregorio Elhach Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamán Carraín. Bajo la dirección del jefe de prensa Diego Fernando Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, en la coordinación Maritza Pardo. Hoy en Voces del Senado estos son nuestros titulares. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Proyecto de ley que busca evitar el cáncer de piel fue aprobado en Comisión Séptima en primer debate. Aunque no estoy recuperado del todo, continúo trabajando en la labor que el pueblo colombiano me encomendó. Así se expresó el senador Fernando Tamayo a su regreso después de una larga convalescencia. La senadora Rosmery Martínez solicita a las autoridades competentes iniciar investigación para esclarecer supuesto maltrato de concejal del Tolima a su pareja. Senadores del Partido Liberal piden al ministro Juan Fernando Cristo que renuncie para que lo represente en las elecciones presidenciales. Propuesta sobre inhabilidad política para los guerrilleros que falten a la verdad y reparación queda por fuera de la justicia especial para la paz. En nuestra sección, el senador responde hoy, el senador Antonio Navarro. Van 265 casos de microcefalia, los cuales no se les ha dado el debido tratamiento y lo que es peor, los colombianos no han sido concientizados de dichas cifras. Proyecto de ley que fomenta el hábito de la lectura y promueve el acceso a libros físicos y digitales fue analizado en audiencia pública. El senador Prieto radica nuevo acto legislativo que busca declarar el agua como derecho fundamental. Bienvenidos. Y esta semana fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que llama la atención porque tiene que ver con la exposición a la radiación solar y a la necesidad de utilizar bloqueador. Así es César y es que nosotros y usted también, de pronto nosotros mismos hemos sido responsables de este mal que está quejando al mundo, el cáncer de piel. Y nosotros somos también conscientes cuando vamos a la playa, cuando vamos a tierra caliente, entonces ponemos largas horas para quedar un poquito bronceados. Y ahí es donde viene el dicho que se quemó y quedó como un camarón, ¿no? Porque abusamos de la exposición al sol. Los que nos gusta montar en bicicleta hemos sido cada vez más conscientes de que hay que aplicarse bloqueador porque hay una relación entre la exposición a la radiación solar y el cáncer de piel. Claro, por eso tenemos que salir a tomar sol, a hacer deporte, pero con nuestro bloqueador. Este proyecto precisamente hace curso en la Comisión Séptima y Billy Beltrán estuvo hablando con algunos senadores al respecto. La iniciativa contempla normas de protección, prevención y control de los efectos nocivos que para la salud tiene la exposición prolongada y sin debida protección a la radiación solar, así lo expresó el senador Orlando Castañeda. Lo que estamos pidiendo a través de este proyecto es una prevención del gobierno, capacitación, publicidad, para proteger, que haya una protección y prevención del gobierno. Aparte que las empresas que tienen expuestas a sus trabajadores al aire libre, también den su equipo de trabajo, sus cremas, sus cascos, cachuchas, para protegerlos. La misma Organización Mundial de la Salud habla que para el 2030 una gran cantidad de la población mundial va a tener cáncer de piel, pero si hay prevención y protección se va a evitar eso. Ustedes saben que cuando se educa a través de los medios de comunicación, el pueblo colombiano también dice, ok, me voy a proteger a las empresas, a los patronos, que protejan a sus empleados, de ahí es donde parte este proyecto. Pero para eso se necesita campaña, se necesita dinero para que se ejerza esa publicidad. El proyecto también contempla que los centros educativos deben contar con zonas protegidas de radiación solar, especialmente en los espacios donde se llevan a cabo actividades al aire libre. Proyecto de ley que inicia su trámite en el Senado. Por otra parte, luego de más de siete meses de ausentarse por una penosa enfermedad que aún lo aqueja y aunque no del todo recuperado, el senador del Partido Conservador, Fernando Tamayo, regresó a su curul y se presentó ante la plenaria del Senado, esperanzado, agradecido y fuerte. La periodista María Isabel Díaz amplía la información. El senador Fernando Tamayo agradeció a todas aquellas personas que aún en la distancia lo acompañaron durante su convalescencia. Dijo también que la amistad de quienes lo rodean ha sido fundamental en su proceso de recuperación. Después de sortear una situación delicada de salud durante siete meses, he tenido la oportunidad de regresar acá al recinto y he venido en el día de hoy a expresarle a usted, a los miembros de la mesa y a todos mis colegas, mi agradecimiento por tanta amistad, tanta solidaridad, tanto acompañamiento que he sentido de la mayoría de ustedes. Muchas gracias. Eso ha sido muy importante en el proceso de recuperación que he ido teniendo. Tamayo afirmó que su enfermedad no está superada del todo, pero dijo que espera poder seguir cumpliendo con la labor que le ha sido encomendada. No está superada del todo la dificultad, pero gracias a Dios está hoy controlada el problema y aspiramos a poder seguir viniendo a compartir esta tarea tan importante que se desarrolla en el Senado de la República. El senador Fernando Tamayo pidió que su experiencia con esta penosa enfermedad sirva para que cada uno revise su forma de defender la vida. Uno no se da cuenta del problema, de los problemas de la vida, sino cuando ya se le acaba el tiempo. Y entonces, ojalá tengan mucho cuidado con la alimentación, la dinámica de vida. A veces uno se ocupa demasiado sobre temas que no son tan importantes, pero que sí le hacen demasiado daño a la persona. Y entonces, la idea es que ahora que están muy bien, por fortuna, todos mis colegas tomen medidas para que ojalá nunca tengan que vivir situaciones como las que he tenido que experimentar. El legislador felicitó a sus colegas del Senado por todos los proyectos que en su ausencia se han adelantado en favor del país, de los cuales, dijo, estuvo siempre muy pendiente mientras adelantaba los tratamientos para superar su enfermedad. Voces del Senado El Partido Liberal propone que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, renuncie a su cargo para que sea precandidato presidencial de esta colectividad. Pero para eso, el ministro tendría que ceder su cargo para no quedar inhabilitado. La periodista Carolina Martínez habló con uno de los miembros de esta colectividad. Por esta razón, el senador Guillermo García Realbe, en compañía de algunos senadores y 32 representantes a la Cámara, le manifestaron al ministro del Interior su interés de que lo representase para aspirar al máximo cargo del Ejecutivo. Indicó Realbe que el ministro Cristo es la persona indicada para que le dé continuidad al proceso de paz. En el día de hoy, nos manifestamos para decirle al ministro Cristo que ponga su nombre a consideración de la opinión de los colombianos y que participe a nombre de nuestro partido y conjuntamente con otros precandidatos que tiene el liberalismo con Berto Lacalle, Juan Manuel Galán, Luis Fernando Velasco, Vivian Morales, Edición Delgado, en un proceso de unificación para que el partido tenga candidato único en las próximas elecciones. Porque conocemos al doctor Juan Fernando Cristo, conocemos su trayectoria política, especialmente en el Senado. Fue el autor de la ley 1448, que por primera vez se estableció el reconocimiento de los derechos de las víctimas, su reparación, la restitución de tierras. Fue el hombre que nos enseñó a perdonar luego de que fue asesinado a su padre, en vez de promover la retaliación y la vengancia, ha promovido el perdón y la reconciliación. Y en los últimos meses, pues ha promovido la más profunda reforma política con el propósito de implementar la paz en nuestro país. Esas y otras razones nos llevó a invitar al ministro Cristo a que deje el cargo del ministro del Interior y se promueva como precandidato del Partido Liberal. Voces del Senado Oiga César, y se generó una polémica precisamente en la aprobación de la conciliación de la Justicia Especial para la Paz. Usted que ha venido cubriendo estos temas, hay una propuesta del senador Carlos Fernando Galán, que era la de inhabilitar o que algunos miembros de las FARC quedaran inhabilitados si volvían a reincidir. Bueno, y esto generó todo tipo de polémicas en el sentido preponderante de, al parecer, cambiar lo acordado en La Habana y por esto fue una noticia muy mediática y ventilada a nivel nacional, a la opinión pública. Sí, señor. Precisamente la propuesta del senador Carlos Fernando Galán habla de que los guerrilleros que reincidan, que no reparen, que digan mentiras y que sigan cometiendo delitos, pues queden inhabilitados para participar en política. Precisamente María Isabel Díaz nos cuenta más sobre esto. Visiblemente preocupado, se mostró el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, por la decisión del gobierno de excluir de la Justicia Especial para la Paz, su propuesta para impedir que los guerrilleros que falten a los deberes de verdad y reparación queden inhabilitados políticamente. Según el congresista Galán, esta determinación deja un vacío en los acuerdos de paz. Pues básicamente lo que la propuesta mía hacía era llenar un vacío que está en el Acuerdo de Paz y en la Justicia Especial para la Paz, y es garantizar que aquellos que vayan a la Justicia Especial para la Paz e incumplan en su compromiso de contar verdad, de reparar a las víctimas, o incumplan las obligaciones del sistema en su integralidad, pues sean inhabilitados políticamente. Les estamos dando un beneficio al habilitarlos políticamente. Eso es como parte del proceso de paz. Cambien las armas por los votos. Eso está muy bien, pero tienen que cumplir. Y si incumplen, debería revocarse esa matrícula condicional en cierta forma que se les da de participar en política. Hoy, quien incumpla con la conciliación que fue radicada hoy, pues tendrá una especie de inmunidad política, porque podrá eventualmente incumplir el acuerdo de paz y nunca así le impongan una sanción que puede incluir inclusive privación de la libertad, pero nunca va a incluir inhabilidad política. Me parece que eso es un error. Sin embargo, el senador Roy Barreras aseguró que esta es una discusión que no tiene fundamento y que, por el contrario, genera ruidos innecesarios al proceso de paz. Es una propuesta bien intencionada, pero absolutamente innecesaria. Eso ya está contemplado en el artículo quinto, inciso segundo de la JEP. Está ya resuelto y claro. De manera que eso ya está resuelto. Esta es una propuesta no solo innecesaria, sino que genera unos ruidos inconvenientes que alteran el ambiente necesario para poder darle buen trámite al proceso de paz en las zonas de transición. El senador Carlos Fernando Galán indicó que el Gobierno Nacional había demostrado interés para que ese tema fuera incluido en la ley estatutaria. Voces del Senado En Voces del Senado El Senado responde Senador, ¿qué se está haciendo desde el Congreso de la República para el mejoramiento de los puertos del país como el puerto de Benaventura en especial? Bueno, presenté una proposición para un debate de control político a la ministra de Trabajo y al superintendente de puertos Buscando estudiar la factibilidad de mejorar la situación laboral en puertos de Benaventura La información que yo tengo es que el 75% de los trabajadores de los puertos de Benaventura están informalizados Muchas veces son contratos de 48, 62 horas y con una informalidad que hace que no tengan una protección como debe ser El propósito del debate, sobre todo, buscar mecanismos que conducen a la formalización laboral Esos trabajadores están en situaciones de informalidad muy graves empezando por los de Benaventura César y durante la sesión de la Comisión Séptima El Senador Jorge Iván Ospina denunció la exorbitante cifra, escalofriante cifra de 265 casos de microcefalia Esto a raíz de los brotes del virus del Zika Billy Beltrán amplía la información El congresista del partido Alianza Verde Jorge Iván Ospina indicó además que después de que Colombia atravesara por la epidemia de Zika a finales del año 2015 y todo el 2016 ha dejado otro resultado Más de 90 mil pacientes con esta epidemia Después de que llegó el Zika tenemos que la enfermedad dio a muchas mujeres embarazadas mujeres embarazadas que desafortunadamente han tenido niños con malformaciones Esta es una situación muy dolorosa porque la más grave de las malformaciones es la microcefalia La microcefalia significa que el cerebro no ha madurado que son niños que nacen con retraso mental con convulsiones, con dificultades para su desarrollo futuro con atraso psicomotor y esto ocurre porque las acciones frente al zancudo no han venido siendo suficientes y adecuadas se ha venido perdiendo la batalla contra el zancudo y por eso tenemos ahora 265 casos de niños con defectos congénitos productos del Zika El legislador le pide al gobierno romper el modelo de salud medicalizada y hospitalaria ambigua que vienen prestando las empresas de salud en Colombia y le pide al ministerio de salud dejar los pañitos de agua tibia que no sirven para nada y concientizar a los colombianos para que continúen previniendo la propagación de este virus mortal que además de causar estos efectos congénitos también provoca la muerte en menores y adultos que vuelva a los parámetros de una medicina que va orientada a prevención de enfermedad y a promoción de hábitos saludables que adelante la acción intersectorialmente que comprometa a los alcaldes y gobernadores en dicha tarea y que adelanten pedagogía para que la gente sepa qué hacer frente a los zancudos si usted le pregunta a cualquier familia cafetera saben qué hacer frente a la broca si le pregunta qué hacer frente al zancudo las familias no saben qué hacer con el nacimiento del último niño este 30 de abril cuya madre estuvo expuesta durante el periodo epidémico se espera que la cifra pase de 265 casos de deformidad congénita a casi 400 por el virus del zika Voces del Senado Entre tanto el senador del partido de la U Andrés García Zucardi y la senadora del partido Centro Democrático Susana Correa escucharon en audiencia pública a los profesionales del sector de la educación que le apuestan a estrategias para que los niños y jóvenes del país se interesen por la lectura y además visiten y se apropien de las bibliotecas públicas de las ciudades o municipios Melissa Pestana estuvo en la audiencia y preparó el siguiente informe a la audiencia asistieron educadores y directores de las bibliotecas públicas de diferentes lugares de Colombia ellos presentaron propuestas que permitan mejorar el proyecto de ley que fomenta el hábito de la lectura y promueve el acceso igualitario al libro a través de medios físicos y digitales así lo señaló el senador Andrés Zucardi siempre se puede mejorar y debemos de mejorar y ahí es donde entran las cifras y ahí es donde entran los índices de lectura que efectivamente se pueden comparar con los de la región pero que en nuestra opinión de quienes estamos aquí están demasiado bajos era lo que mencionaba el senador Aguilar parte de lo que está pasando en nuestra sociedad parte de esos problemas que tenemos con la drogadicción con las pandillas, con la violencia, el narcotráfico que se pierdan nuestros jóvenes en esa clase de comportamientos tiene que ver directamente con que promocionemos o no promocionemos la lectura y es nuestra responsabilidad como sociedad y más aún desde aquí en el Congreso promocionar la lectura por su parte la senadora Susana Correa felicitó a los asistentes por su gestión y trabajo en los municipios más recónditos del país ya que a través de su labor han logrado que más niños y estudiantes se enamoren de la lectura y aprovechen de manera positiva el uso de las nuevas tecnologías indicó que aún quedan retos dentro de los que se encuentra construir tres bibliotecas que hacen falta de las 1.119 que se han construido en todos los municipios de Colombia yo las felicito, sobre todo por lo que dijo el senador María García Sotar por ese entusiasmo, por ese sentido de pertenencia a la doctora, yo sé dónde está mi tía porque Caldón es una de las zonas más calientes que hay en el departamento del Cauca San Vicente de Caguay lo fue o sea, yo sé ustedes a dónde estuvieron y a dónde están con ese entusiasmo y con ese sentido de pertenencia y con ese amor que hacen las cosas de verdad que eso lo que le hace pensar a uno es que realmente hoy el fomento a la lectura está en manos de personas totalmente responsables que no solamente son responsables sino que lo hacen con amor cuando las cosas se hacen con amor se hacen bien de verdad muchas gracias por haber venido Voces del Senado César y el pasado 22 de marzo se celebró el Día Internacional del Agua en conmemoración de esta fecha el senador Jorge Prieto del Partido de Alianza Verde radicó nuevamente un acto legislativo que pide declarar el agua como derecho fundamental adicional a esto hizo un llamado para que todos los colombianos pues cuidemos el preciado líquido Carolina Martínez habló con el congresista Otra razón de gran peso tiene el congresista Jorge Prieto en su ciudad natal, Yopal, se vive la carencia de este esencial líquido Prieto indicó que el alcantarillado de Yopal no alcanza para suplir las necesidades de los yopaleños y esta crisis no es por la falta de recursos sino por la corrupción A petición de miles de comunidades de base de todo el país de organizaciones ambientalistas pero especialmente de organizaciones campesinas de aquellos que tienen su propio acueducto rural nos han solicitado que radiquemos nuevamente el proyecto del derecho al acceso al agua como un derecho fundamental y la obligación constitucional que tiene el gobierno de cuidar esas fuentes hídricas para evitar que se sigan contaminando que se siga deforestando y que los ríos como consecuencia se sigan secando como está ocurriendo por eso pues lo hemos presentado este proyecto y precisamente en momentos en que se está celebrando el Día Internacional del Agua como un homenaje a todos aquellos campesinos y los indígenas que son quienes más sienten la ausencia del agua y quienes más han luchado por ese derecho Voces del Senado Hoy en la sesión de perfiles conoceremos más de la vida de la senadora conservadora Yamina Pestana por esta razón nos trasladamos a un departamento rico en agricultura y ganadería tierra conocida por la música folclórica como el porro y el fandango estamos hablando de Córdoba y nos ubicamos en el mapa específicamente en el municipio de Momil donde nació la senadora Yamina Pestana ella es nuestra invitada en el día de hoy Buenos días, nos encontramos en Voces del Senado con la senadora Yamina Pestana nuestra invitada al perfil del día de hoy doctora Yamina, buenos días Muy buenos días a todos los oyentes de Voces del Senado un placer estar aquí compartiendo contigo Melissa Doctora Yamina, quiero comenzar con una pregunta usted es de Córdoba ¿qué tal esa tierra? ¿cómo son esas tierras cordobesas? ¿cómo fue el inicio de su vida? ¿y cómo fue el crecimiento personal de usted ahí? Muy orgullosa de ser cordobesa de ser de la tierra indígena del municipio de Momil con regimiento de Sacana nací en una población muy pequeña donde pudimos salir adelante la verdad no fue nada fácil mi vida no ha sido nada fácil pero hoy siento un gran orgullo de ser ejemplo de muchas mujeres de este departamento y en especial de la etnia indígena senú a la cual pertenezco vamos a meternos un poquito a la familia usted tiene 12 hermanos su madre y su padre ¿cómo es el nombre de ellos? sí, 12 hermanos 5 hombres, 7 mujeres mi madre ya falleció hace unos 11 años falleció mi padre todavía vive en ese hermoso de Ruño donde nacimos todos Ligio Pestana mi madre Lizaena Rojas dos hermanos como te digo los cuales nacimos ahí en esta comunidad todos hoy somos profesionales la mayoría se inclinaron mucho por la parte de la docencia pero fuimos poquitos los que no entramos a ser docentes escogimos otra cosa ser abogado la parte de salud yo soy administradora de empresas es una familia numerosa grande hoy ya todos tenemos familia hijos y estamos aquí todos hemos ayudado y hemos compartido todo este sentimiento de colaboración con la gente no hemos dejado de ser los mismos que hemos sido siempre las mismas personas humildes las mismas personas que tenemos el roce día a día con las comunidades que visitamos todavía esa comunidad permanente donde nacimos y que estamos con la gente ayudándole y colaborándole e impulsando a todos estos jóvenes a que estudien a todas estas mujeres a que valoren ese trabajo como mujer y a toda la etnia indígena también impulsando para que se pueda abrir estos espacios y se puedan reconocer todos los derechos que ellos tienen como etnia usted como buena senadora que es tuvo que tener cuando muy pequeña alguna travesura que recuerde que usted diga no Dios mío la embarré pero se burló de esa travesura fueron muchas de verdad de verdad que son muchas las travesuras yo soy una mujer muy alegre me caracterizo por eso una muy específica cuando estaba en décimo de bachillerato organizé una excursión pues siempre mantenía como ese liderazgo dentro de dentro de de mí había ese liderazgo y cogí y invité a todos los estudiantes de décimo y nos fuimos para una excursión yo era el rector yo era la coordinadora yo fui todo con mucha responsabilidad a mis 17 años pues los llevé dos días a esta excursión y los cuidé como si fueran mis hijos ¿a dónde los llevás? los llevé muy cerca de Cincelejo a las playas de Coveña dos días de excursión porque nuestro coordinador nuestro director no quería no estaba de acuerdo y yo decía no pero si todos los cursos lo hacen y era mi sueño irme de paseo con mis compañeros con mis amigos y lo hice y me fui y los cuidé como un tesoro todos llegamos bien no pasó nada todo nos fue bien pero cuando ya regresé hoy cuando ya pongo cabeza digo yo qué locura porque si a alguien le hubiese pasado algo le hubiese sucedido algo pues toda la carga iba a llegar donde mí entonces sí me acuerdo mucho de eso y me da mucha risa porque son cosas de pronto de la juventud la falta de experiencia de conocimiento porque fue un acto que además de ser muy jocoso es un acto irresponsable el cual cometí vamos a hablar del corazoncito cómo conquistan a la senadora Yamina Pestana ya estoy conquistada hace 23 años que conquistaron ese corazón tengo dos hijas Meli hermosas hijas mi esposo una familia muy bonita la cual hemos también trabajado mucho pero sí en la vida uno además de un hombre en la parte sentimental a uno lo conquistan con la sinceridad creo que ese es uno de los factores cuando a uno lo miran a los ojos la gente le transmite a uno esa buena energía yo creo que esa es la conquista más grande que le da un ser humano a otra persona y yo creo que por ahí me conquista la gastronomía costeña es deliciosa ¿qué es lo que más le gusta comer? de verdad de verdad a esta senadora le gusta comer de todo siempre que voy a una parte o me van a invitar a cualquier parte me gusta que me preguntan qué quiere comer qué le gusta y yo digo yo soy de buen comer yo soy muy descomplicada en la comida muy poco conozco la comida esa comida la carta soy más de comida esa comida costeña esa comida comida criolla que con la cual nos criamos allá no olvido nunca mi motel de queso cuando estoy en Bogotá de verdad que lo extraño muchísimo ese mote costeño no olvido el bocachico de la ciénaga grande de momil esas delicias no las olvida uno nunca aun cuando uno esté en el mejor restaurante a la mejor carta pero esas comidas son las comidas que uno lleva en el corazón y que cuando voy a la región no dejo de comer por ahí nos enteramos que una de sus artistas favoritas es Ana Gabriel ¿cuál es su canción favorita de Ana Gabriel? no Melisa de verdad que Ana Gabriel canté muchas canciones de Ana Gabriel cuando joven me gustaba mucho el canto como te decía yo soy una mujer muy alegre me gustaba cantar hacer fonomímicas en las escuelas pero ya Ana Gabriel quedó en esa etapa de juventud hoy soy silvestrista a morir me gusta mucho el vallenato me gusta mucho la tradición de nuestros pueblos la música de banda el porro uno se emociona cuando escucho un porro yo voy a alguna parte y la gente está triste o yo estoy de pronto no estoy tan conectada pero escucho un porro y a uno se le eriza la piel de escuchar un porro le mueve todo el cuerpo así usted a la distancia que esté y creo que esa es mi música favorita el vallenato y el porro el cual pues son nuestras costumbres cordobesas que me imagino que lo baila muy bien no claro eso sí lo he aprendido a bailar y me encanta bailar el porro por eso te digo llegar a una parte llegar a una fiesta escuchar una banda y no moverse uno por lo menos en el mismo sitio es fatal por eso pues todos los días empieza uno a moverse y a estar en esa actividad folclórica de nuestra región y el mensaje que le mando a todas las mujeres es que nunca desistan de sus anhelos de sus metas que siempre las vean posible que siempre vean esa posibilidad yo cuando voy a mi región cuando estoy en Zacana en Momil y veo esas niñas jovencitas que van por la calle las llamo y les digo así era yo así estaba yo y hoy soy senadora de la república porque me lo propuse trabajar por una sociedad por un entorno entonces a todas estas mujeres quiero mandarles ese gran mensaje que luchen por sus anhelos que luchen por sus metas y que siempre crean que todo es posible que aún siendo del sexo femenino aún siendo mujeres podemos lograr y que no abandonen nunca esa meta a la cual se propone listo muchas gracias senadora por esta gran entrevista vivencias anécdotas el lado humano de los congresistas hoy en perfiles bueno mi querido más estarán a su disposición en el canal de youtube senado colombia y si usted desea ampliar más información escríbanos a vocesdelsenado arroba senado punto gov punto co les deseamos una semana llena de muchas bendiciones los esperamos el próximo fin de semana a las siete y media de la mañana con toda la información legislativa desde el senado de la república voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia